¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en el Rancho El Farallón. Y bueno, pues una vez más, Rancho El Farallón celebra su aniversario, en esta ocasión su sexto aniversario. Y aquí estamos con Pepe García, quien es la voz autorizada, la voz oficial de Rancho El Farallón, pues para dar a conocer este evento, pues que próximamente ya se dará aquí en Tuspanjalisco. Y pues como siempre, el Rancho El Farallón siempre nos tiene acostumbrados a unos eventos excelentes. Pepe, mejor conocido como El Loco, ¿qué tal? ¿Qué viene para el sexto aniversario? Bueno, pues venga sobre todo el espectáculo de primera calidad. Y agradeciéndote a ti, a toda la gente de Tuspan principalmente, a Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad de llegar a seis años ya como ganadería. Y pues agradeciendo el apoyo de toda la gente de Tuspan, de toda la gente de Jalisco, a toda la gente de lugares donde vamos. Y pues en esta ocasión nos celebramos este sexto aniversario como lo es, como iniciamos con Jaripeo de primera calidad. Muy bien, ¿y cuál es la cartelera, Pepe? Pues en esta ocasión, el día 4 de noviembre, sábado 4 de noviembre, en el punto de las 4 de la tarde de Plaza Toro La Lidia, ya lo saben. Bien, este, llega las máquinas de Ancho Farallón con todo el arsenal de toros, llega el despiadado Titanic, llega también toros como el Soño Guajiro, llega el desafío, el lecionista, el dominó. Grandes torazos, que parte importante de estrellas estelares y uno de los que son toros bien pedidos en lo largo y ancho de la República Mexicana, para grandes cuadrillas, como son cuadrillas de Jalisco y de Colima. Muy bien, ¿y en las montas quiénes estarán, Pepe? En las montas prácticamente estarán los Jaliscos, con el Porfis, con la Guayaba, con el Gori, con jinetes de Colima, como el Güero de Comala, de igual manera viene por allá un gran jinetazo que se llama el Gari de Colima, vienen dos palomillas, como digo, son los Jaliscos y los Colimas, y en la música, la banda que siempre ha apoyado a Rancho El Farallón, Banda La Reina de Tuxpan. Muy bien, oye, loco, a nuestras espaldas se encuentra el despedado Titanic, platícanos de su trayectoria, sabemos pues que es la atracción principal Titanic, ya que lleva un récord impresionante. Sí, como lo mencionas y como ustedes lo han checado a través de la publicidad, un toro que duró un año con cuatro meses, sin que ningún jinete le quedara, de igual manera pues se aventó más de 114 jugadas sin ver una sola queda, un toro que ha estado desde el principio del rancho, un toro carismático, un toro que lo pide la gente, un toro que donde quiera que se ha presentado en distintas plazas de toros, es uno de los toros más temidos por los jinetes, por su rapidez de jugar y de tumbar, y pues aunque por ahí como mucha gente lo ha mencionado, que pues sí ya ha tenido quedas, pero pues más o menos en seis años, durar un año, cuatro meses sin que nadie se le quedara, 114 jugadas sin ver una queda, y pues de verdad para nosotros es un gusto, un enorme gusto que ser uno de los toros mexicanos con esta trayectoria. Muy bien, en esta ocasión, ¿quién va para el Titanic? En esta ocasión viene nada más y nada menos un gran jinete que es el Clavo de Colima, el Clavo de Colima es el que le monta al Titanic en esta ocasión, este Güero de Comala va contra un toro de nombre de la última línea, el Porfis de Jalisco lo va a montar a un toro de nombre El Desafío, el Pequeño Guerrero para el Sueño Guajiro, y pues de verdad un espectáculo 100% garantizado. Muy bien, bueno, pues como te decía, pues Rancho El Farallón siempre acostumbrados, ya nos ha acostumbrado a buenos eventos, en esta ocasión pues no será la excepción, ¿ya están a la venta los boletos? Sí, ya están en la pre-venta a 100 pesitos, en esta ocasión un buen jaripeo a un buen precio, 100 pesitos la pre-venta, de igual manera en las barras van a estar los precios accesibles del bolsillo, tenemos por ahí la pre-venta de boletos en Atara Boutique, en lo que es Zapatería Lili, en los carros de sonido, y con las personas organizadoras de este evento, por ahí chequen lo que son los perifoneos, y ahí andan los boletos de pre-venta a 100 pesitos, como lo puedes ver, Benja es un gran jaripeo a un buen precio. Muy bien, bueno, se hizo la invitación, Loco, ¿algo más para despedirnos? Agradecer infinitamente por parte de la familia Ramírez, por parte de todo el personal que elabora y trabaja en Rancho El Farallón, no quiero excluir a nadie, a los caporales que de verdad han estado al 100 con nosotros desde un principio, en estos seis años han estado firmes, cada uno de los caporales, a la familia Ramírez, a la familia Bojado, a la familia de cada uno de los muchachos, que pues de verdad es un sacrificio grande para cada uno de los caporales ganaderos, a toda la gente que siempre nos ha apoyado, y a toda la gente de Tuxpan, como siempre se los hemos dicho, a donde quiera que vayamos, a estado que nos paremos, siempre vamos a poner muy en alto el nombre de Tuxpan Jalisco, agradecerle a Dios, a toda la gente de verdad, que siempre ha seguido y apoyado a este Rancho El Farallón, y pues ahora en su sexto aniversario los esperamos ahí, vamos a regalar algunos boletos, Benja, para ustedes vamos a regalar 100 boletos, vamos a regalar 100 boletos a la gente, 100 boletos, para que por ahí en el discurso de lo que es, aquí a que se llega la fecha, por ahí a través del canal, pidan los boletos, de igual manera vamos a obsequiar algunos boletos en lo que es los carros de perifoneo, boletos de cortesía, para que por ahí la gente no falte a este grandioso aniversario, y pues por parte de todos y cada uno de los que elaboramos en RFM, Rancho El Farallón Las Máquinas, le decimos a toda la gente, muchas gracias. Claro que sí, bueno, pues ahí estén atentos a las dinámicas que haremos para regalar esos boletos que Rancho El Farallón nos está proporcionando, y bueno, pues como dices, 6 años, dicen fácil, loco, pero son 6 años de mucho esfuerzo, sacrificio, nos ha tocado ver cómo se han dotado de toros de nivel, y pues esperemos pues que esta empresa, como bien lo mencionas, que pone en alto el nombre de Tuzpan, pues lo siga haciendo. Un saludo para la familia Ramírez, y para todos los que conforman Rancho El Farallón. Muchísimas gracias, en nombre de todo el rancho, también estamos bien agradecidos con ustedes, con el Canal 5, por todo el apoyo que nos ha brindado desde cuando iniciamos, hasta lo que va a la fecha, y ojalá que sea 6 de muchos más y muchos más que estemos en este menester que se llama Jaripeo. Muy bien, bueno, pues ahí está, nosotros también muy agradecidos con la familia Ramírez, y desde aquí, desde el rancho El Farallón, ubicado aquí en los límites de Tuzpan con Tecalitlán, despedimos cámaras y micrófonos, y a mi espalda, pues esta gran estampa, este gran toro, que es el despiado Titani. Rezamos cámaras y micrófonos a Canal 5, donde tú te ves.